Polémico, practicante de la teología de la liberación, pero sobre todo un activo defensor de los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas de México y América Latina, el legendario Tatic, el obispo Samuel Ruiz, murió la mañana del lunes 24 de enero del 2011 en un hospital de la Ciudad de México a los 86 años. Hijo mayor de inmigrantes, nació en Irapuato, Guanajuato, en 1924. A los 13 años entró al seminario Diosesano de León y fue enviado a estudiar teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, donde se ordenó como sacerdote. A los 35 años fue nombrado obispo de Chiapas, una diócesis de una población mayoritariamente indígena y extremadamente pobre. En cuatro décadas de trabajo en el Estado, no solo se ganó el respeto de todos, sino el reconocimiento de Tatic, padre en lengua tzotzil. En 1989 fundó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde donde protegió a los pobres y desfavorecidos, la línea pastoral emanada del Concilio Vaticano II de los años 60. Su opción por ese sector de la población le costó atentados y múltiples problemas. Luchó frente a las instituciones políticas y el mismo Vaticano, que nunca vio bien su pasión por la teología de la liberación ni su mediación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno de México. En agosto de 1993, unos meses antes del alzamiento zapatista, el obispo Samuel Ruiz alertó al Papa Juan Pablo II durante una visita a Mérida y Yucatán de lo que estaba ocurriendo en Chiapas, las graves desigualdades, la pobreza y el abandono en que vivían los pueblos indígenas del Estado. Tras el levantamiento, el 1 de enero de 1994, el EZLN declaró la guerra al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortay y anunció su lucha por la democracia, la libertad y la justicia para los mexicanos. Este movimiento propuso como mediadores al activista Rigoberta Menchú, al periodista Julio Scherer y al obispo Samuel Ruiz, lo que no apoyó al Vaticano. Sin embargo, no lo removió de la diócesis, a donde lo había enviado el Papa Juan XXIII y la que dejó en el año 2000. Fue acusado de fomentar el levantamiento del EZLN por apoyar reuniones y organizaciones sociales y por sus ideas liberales, y tuvo diferencias con altos mandos del Ejército Mexicano y los gobiernos federal y estatal. El obispo Samuel Ruiz promovió la formación de diáconos indígenas que oficiaban misas en las lenguas originarias del Estado y ordenó que la Biblia también fuera traducida a las lenguas indígenas. El trabajo del tatí fue mucho más allá de Chiapas. Apoyó movimientos como la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Sucia en los años 70. Acompañó a las madres de desaparecidos y asistió a las protestas. Fue un protector insustituible, recordaba la senadora Rosario Ibarra. Al terminar su periodo como obispo, se fue a vivir a Querétaro, al lado de familiares y de amigos. Se volvió un activista de tiempo completo en la promoción y defensa de los derechos humanos. Y al morir, se cumplió su deseo de ser sepultado en la Catedral de San Cristóbal, donde presidió alguna vez los llamados diálogos de paz entre el gobierno y el ZLN. Terminó su peregrinaje en la tierra, pero la voz, poderosa, valiente y valiosa también del obispo incómodo, sigue resonando frente a causas que muchos consideran pérdidas. Y sigue viva su idea de construir una iglesia más horizontal y participativa en favor de grupos excluidos y marginados de la sociedad.